Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando No hay oficio como el mío Llenar de coplas el campo Quien me enseña o me preguntan y yo me quedo pensando Si nunca tuve maestro vaya a saber por qué canto será Porque el viejo arroyo me da su murmullo al paso Odio oír a los orzales que se amanecen chiflando Se me ocurre que hasta el viento cansado de andar matrereando Se hace música en los talas pa' que yo aprenda a imitarlo ¿Qué tal familia? ¿Cómo le va? Por acá estamos una vez más Ya hemos pasado, digo, si Dios quiere Toda la fiesta que organiza el Fogón para el Día de la Tradición Nosotros estamos grabando justamente en el comienzo, el día viernes Así que no le podemos contar nada para el domingo y lunes Que llegue este mensaje a ustedes Simplemente el deseo de recuperación para Luisito Cazullo Que, bueno, le pegó una patada a un caballo en la cara Y, bueno, tiene sus serios problemas Pobre, pero está mejorando Todos los días estamos hablando con Dolores Y, bueno, está mejor Así que esto es lo único que nos preocupa Que no hayamos podido tener su presencia en la fiesta Y todo este tipo de cosas Mi amigo, vamos a dar comienzo con aquellos versos de Wenceslau Fue irregular pa'l cuchillo, pa'l naipe Como de encargo Pa'l trabajo muy amargo y acarenciado al domillo Bueno, y Amor de Juego se llama esto de Wenceslau Que con la voz de Félix Villarreal y nuestras imágenes Traigo para ustedes Fue irregular pa'l cuchillo, pa'l lazo como de encargo Pa'l los naipes medio amargo y acarenciado al domillo Pero nada más sencillo Que el juego estaba encontrado Pucha, si me tiene dado En la vida tanto cobre Que de bandido ando pobre Con la plata que he ganado A mi tiro se pararon Los más tauras copadores Y famosos clavadores A mi mano se jugaron Como a Dios me respetaron En la cancha más mentada Y después de esas oladas De arriar el último peso Quedé barajando el hueso Al final de cien jugadas En la estancia el camuré Después de una gran cerdeada Se había armado una ataviada Y de pasada llegué Ahí nomás me le atraqué Al resplandor de la luna Las bichas y una fortuna Le estuve a un indio ganada Le eché veintitrés clavadas Sin volcarseme ninguna Un mediodía de enero Que el sol me venía quemando Encontré desencillando La pionada de un tropero Ahí nomás el apero A mi moro le bajé A taviarlos convidé Mientras el churrasco se asaba Esa ocasión con la taba Ni sé cuánto levanté En la estancia la espadilla A un moreno brasilero Le gané tu hito el dinero El herraje y la tropilla Y me acuerdo a un tal Bonilla En la pulpería y centeno Tabero bastante bueno Aguantador y platudo Lo largué medio desnudo Y en pelo sobre un ajeno Después cuando con mi hermano Acarriábamos guaguales Pa' unos remates mensuales Allá en los pagos Entre rianos Vino un amor soberano Toda mi dicha embargar Una hija de aquel lugar De esa gran tierra argentina Era una mujer divina Que nunca podré olvidar Más mi hermano con pasión Se prendo de mi entrerriana Y en mi mente una idea insana Y en mi mente una idea insana Me fueleaba con razón Veía en el humo traición Si pitaba en su tabaco O si me empinaba un taco De su chifle de franquero En su facón caronero O en su poncho calamaco A buena nos arreglamos Aunque nos sobran agallas Y a siete pasos dos rayas Con los facones marcamos La valla los dos tanteamos Tiró primero mi hermano Iba a defender Ufano Toda su dicha tal vez Y me la dejó en los pies Como puesta con la mano Yo también la barajé Con esperanza en el pecho Adelanté el pie derecho Agaché el brazo y tiré La taba picó y se fue Como una cosa perdida Si cuando la vi caída Me vino como un sudor Fue la parada mayor Que yo he perdido en mi vida Después volví pa' mi tierra Con alma y fe quebrantada Y me hallago en cien jugadas De trilla, doja y yerra Pero en tal forma me aferra El recuerdo desamada Que si caigo a una jugada Y por vicio el hueso piso Aunque eche algo siempre es liso Por más que pique A clavada Ni amor ni juego Félix Villarreal Trayéndonos estos versos De Wenceslao Varela Y bueno Estoy preocupado realmente Porque el domingo pasado Yo les tiré un refrán Para que ustedes me dijeran Me digan la respuesta Sobre el origen del refrán Dice Sin decir agua va No me llamó nadie No digo porque Que supieran la respuesta Pero Si yo quiero llamar A un programa Para decirle Este Para cambiar opiniones O para O para una crítica O para pedir un tema No es necesario Que sepa la respuesta O para decir Mire Este No sé la respuesta Marquezini Cómo le va Cómo anda Ya está No sé Pero los argentinos Veo que no sabemos Decir no sé Queremos saber todo Y si no lo sabemos Entonces hoy voy a hacer Una adivinanza Para ver si llaman ¿No? Una adivinanza Porque le hago Alguna pregunta Que por ahí no lo saben No me llaman Es una pena Eh Antes que nazca la madre El hijo anda por las calles Antes que nazca la madre El hijo anda por las calles ¿Qué es? Es una adivinanza Está ahí No es acertijo Es adivinanza ¿Estamos? Sugerencias comerciales Adel Canción de los santianes Son las vidas las Son las vidas las La chacarera y la zamba ¡Qué bien las bailar! HIC vinos De Catalina y Hugo Alianelo Representantes Exclusivos de vinos Fanteli Patero Mistela Toda la línea De vinos finos Gabuti Andamajuanas De 5 litros Y botellones De 3 litros Y los afamados Vinos California Andamajuanas Y 3 cuartos Productos Regionales Fruta seca Para las pizzerías Tomate Aceituna Morrones Y ahora Incorporamos El vino de misa Cabrín Y licoroso Visítenos En nuestro local De avenida Urquiza 538 Laurito Chapas El emporio De las chapas Todo para su techo Chapas galvanizadas Aluminizadas Acanaladas Y trapezoidales La nueva chapa Imitación Teja Hasta 5 metros Largo Curbín Y ahora La gran novedad Los kits Para armar cubrecocheras Aleros Para proteger Ventanas Puertas También La línea De aislantes Térmicos Marca Isolan Que aísla El frío Y el calor Y decora Y cientos De artículos Más Que le mostraremos En ruta 5 Kilómetro 160 Único Punto De ventas Teléfono 308 497 Y 308 482 Ahora Atendemos En horario corrido De 8 a 18 horas Aceptamos Todas las tarjetas De débito Y crédito Si de muebles Se trata Recomendamos A artesanía Coligüe Fábrica de muebles De caña Mimbre Pino Y algarovo Vale la pena Visitarlos En sus dos direcciones Avenida Sarmiento 262 Y alvear 825 Recuerde Si de muebles Se trata Artesanías Coligüe Teléfono 430 094 Anochece En mi provincia El día Gasta Su apronte Cada plantita Del monte Cada yuyo Cada mata El nuevo trabajo Discográfico Del payador Carlos Marquezini El número 31 Y sus 30 Sidi anteriores Están Como siempre En José Noemarín San Martín 6 Pregunta por vos Santorini Turismo Viajá en combi Con nosotros Hasta y desde Buenos Aires Chivilcoy Pragado 9 de Julio Y Los Toldos Hacé tu reserva online Ingresando a SantoriniTurismo Punto com Es fácil Rápido Desde cualquier lugar Y a toda hora O llamando Al 02346 433166 Servicio de envío Puerta a puerta O en nuestras Receptorías Santorini Turismo Cumplimos Siempre Muy bien Por acá estamos Ya se habrán dado cuenta Que nos acompañan Los cantores De Salabina Para el día de hoy Este grupo De muchachos Cantores Que por allá Por el lado De Tres Arroyos Una noche Con mucha neblina Tuvieron un accidente Se mataron Tres de ellos Realmente Un accidente Tremendo En Micaela Cascallares Para ser exacto Me acuerdo El lugar Porque es El Pago Del Zorro Aquel Bellaco De la historia Bueno Ahí murieron Tres de estos Grandes cantores Que traigo Para que me acompañen En el día de hoy Y ahora Que Vamos a Embuscar Los recuerdos Recuerdos De tiempos viejos De la historia De la historia De la historia De la historia Cositas Que hemos grabado Hace un montón De tiempo Y la La desempolvamos Aquí Para presentar Este ratito De recuerdos Cata y Hugo Que me llamaban Ellos si me llamaron Junto a A Ramona También Me llamaban Para agradecer Este Algún Algún tema Que habíamos pasado Es que habíamos Dedicado a ellos Así que Para Cata y Hugo En este caso Gallo Calavera Edgar Di Fulvio El maestro Perdón El médico De De Capitán Sarmiento Córdobés Pero digo Erradicado Como médico En Capitán Sarmiento Que vino Algunas veces A visitarme A mi casa Yo también Fui a visitarlo A su pago Hace muchos años Lo traigo aquí Como un recuerdo Estoy ahí Te ha vivido en la noche Te ha vivido en la noche Cantor Cuando el eco Comienza a crecer Y tu canto Se mira en la estrella Gallo Calavera Del amanecer Y tu canto Y tu canto Se mira en la estrella Gallo Calavera Del amanecer Sin guitarra Y sin picocla Te va Hasta el vino Del sol Del sol La bebé Juan Moreira De los picaderos Tu vincha De fuego Se quiere encender Juan Moreira De los picaderos Tu vincha De fuego Se quiere encender Mi guitarra Te halló En serenata Tu escuela De plata De plata Brillaba Sin sol Y en el rojo Que bien Tu pupila Quemabas La herida De tu corazón Y en el rojo Que bien Tu pupila Quemabas La herida De tu corazón En el hondo Misterio Te vi Rama arriba Del canto Otra vez Como el armo De algún guitarrero Que puesto en el tiempo No pudo volver Como el armo De algún guitarrero Que puesto en el tiempo No pudo volver Siempre tuya En la noche Creció Reñidero Sin poncho Ni ley Y el silencio Terriñe en las venas Gallo calavera Del amanecer Y el silencio Terriñe en las venas Gallo calavera Del amanecer Mi guitarra Te halló En serenata Tu escuela De plata Brillaba Sin sol Y en el rojo Que bien Tu pupila Quemabas La herida De tu corazón Y en el rojo Que bien Tu pupila Quemabas La herida De tu corazón Gallo calavera Gallo calavera Edgar Di Fulvio Autor e intérprete Con imágenes Para recrearlo Para ustedes Y otro poquitito De recuerdos Es este kilómetro 11 De Don Tránsito Coco Marola Por Fuelles Correntinos Va a ver Que lindo Está esto Con que agilidad Con Con cuanta Diversidad De tonos Y de Fuelles Y de acordeonas Recrean Estos versos De Don Tránsito Fuelles Correntinos Entonces Ahí estamos ¡Aplausos! 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 para disfrutar la música del litoral. Mi amigo, bueno, esto fue así, momento de recuerdos. Recuerdo de tiempos viejos. Bien, vamos a ir en busca del momento comercial, pero sigo con la adivinanza, ¿no? Antes de que nazca la madre, el hijo anda por las calles. Esta es la adivinanza. Antes que nazca la madre, el hijo anda por las calles. A ver si puede, si ahora tiene la posibilidad de contestarnos. Y si no sabe la adivinanza y quiere llamarnos para pedir un tema, para lo que fuere, llame igual y sepa decir no sé. Que eso es importante. Bien, las sugerencias comerciales cuando volvamos de ellas, los cantores de Salabina que nos acompañan en el día de hoy. Estoy ahí. Si vas a refaccionar tu casa, el baño, la cocina, el patio, no olvides esta sugerencia. Aberturas Barbieri tienen todo lo que necesitas. Con la mejor calidad y el mejor precio. Puertas, ventanas, sanitario, mueble de cocina, cerámicos. Vení a visitarnos y elegí el modelo a tu gusto. Aberturas Barbieri, en Avenida 3 de Febrero, 195, teléfono 4214-69. Laurito Chapas, el emporio de las chapas. Todo para su techo. Chapas galvanizadas, aluminizadas, acanadadas y trapezoidales. La nueva chapa, imitación, teja hasta 5 metros de largo, curvín. Y ahora, la gran novedad. Los kits para armar cubrecocheras, aleros para proteger ventanas, puertas. También la línea de aislantes térmicos marca Isolan, que aísla el frío y el calor y decora. Y cientos de artículos más, que le mostraremos en ruta 5, kilómetro 160, único punto de ventas, teléfono 308-497 y 308-482. Ahora, atendemos en horario corrido de 8 a 18 horas. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. Metalúrgica Vázquez, de Gerardo y Fabián Vázquez. Ahora en sus dos direcciones. Avenida Güemes 410 y en su nuevo local de Avenida Ortiz 625. Para su amplia línea de acoplados de carga de todo tipo. Sus reconocidos acoplados Pampa, adaptables para todo uso. Como siempre, el taller de carpintería metálica y cortinas. Visítenos. Clínica de la limpieza de Beto de Claudio, Avenida Avellaneda 280. Todo para la limpieza de su hogar. Envasados y sueltos a los mejores precios. Ventas por mayor y menor del Iberi al 4347-66. Visítenos y compruebe que hay más de mil artículos para su elección. Atendemos todos los días de lunes a domingos. El domingo por la mañana. Clínica de la limpieza de Beto de Claudio, Avenida Avellaneda 280. No se olvide. Ahora también Bazar, plásticos de todo tipo. Y un sorteo gratis para Navidad de un Mopa. El nuevo trabajo discográfico del payador Carlos Marquezini, el número 31, y sus treintas y días anteriores, están como siempre en José Noemarín, San Martín 6. Y un sorteo gratis para la limpieza de Beto de Claudio, Avenida Avellaneda 280. Madrugando llegará, tras de galopar, sirvando vidalas al amanecer. Madrugando llegará, tras de galopar, sirvando vidalas al amanecer. La flor de Tama se lleva. Victoria Romero le siente el querer. Y al anochecer su bien le brinda el amor. Y a dos estrellas que cubre a los dos. Y al anochecer su bien le brinda el amor. Puñado de estrellas que cubre a los dos. ¡Vuelta! Otro sin color, vientos que al pasar. Sarabelos, al sol, galopetenas, abriendo viñedos de sangre y valor. ¡Vuelta! Sarabelos, al sol, galopetenas, abriendo viñedos de sangre y valor. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Tres arroyos por allá estuvieron en un incidente que se mataron tres de ellos, ¿no? Lamentablemente. Bueno, ellos nos van a acompañar a lo largo de todo el programa. Y yo traigo aquí la voz de Alberto Cortés, el recuerdo de él también, este hombre que es gran cantor, poeta, músico, Alberto Cortés, en su tema callejero. Y yo puse imágenes en aquel entonces de mi perro Epú, un perro que me acompañó durante años y años. Así que el recuerdo también para Epú con la voz de Alberto Cortés. Estoy ahí. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad, fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos nunca tuvo dueño, que condicionara su razón de ser, libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era nuestro perro y era la bernura, que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura, que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro, que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje, de la puerta abierta en cualquier hogar. Era nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Paga su recuerdo por los sentimientos, para derramarlos en esta canción. Los sentimientos, para derramarlos en esta canción. Callejero El recuerdo de mi perro Epú La voz de Alberto Cortés Seguramente alguien dice ¿Qué quiere decir Epú? Es una palabra Nuestra Es una palabra Nativa Que significa dos Dos en mapuche En araucano, pampa Si usted lo prefiere El número dos Se dice Epú Cla, el número uno Epú, el número dos Y yo le puse Epú ¿Por qué? Porque era el segundo perro Que yo tenía en mi casa Habíamos tenido una perrita Que murió de vieja Y después lo tuvimos a él Que nos acompañó un montón de años Bueno, momento comercial Ya volvemos H.I.C. vinos De Catalina y Hugo Alianelo Representantes Exclusivos de vinos Fanteli Patero Mistela Toda la línea de vinos finos Gabuti Andamajuanas De 5 litros Y botellones De 3 litros Y los afamados Vinos California Andamajuanas Y 3 cuartos Productos Regionales Fruta seca Para las pizzerías Tomate Aceituna Morrones Y ahora Incorporamos El vino de misa Cabrín Y licoroso Visítenos En nuestro local De Avenida Urquiza 538 Música Santorini Turismo Viajá en combi Con nosotros Hasta y desde Buenos Aires Chivilcoy Pragado 9 de Julio Y Los Toldos Hacé tu reserva online Ingresando a SantoriniTurismo Punto com Es fácil Rápido Desde cualquier lugar Y a toda hora O llamando Al 02346 433166 Servicio de envío Puerta a puerta O en nuestras Receptorías Santorini Turismo Cumplimos Siempre Música Organización Fernández Les ofrece La tranquilidad Que usted Y su familia Necesitan Seguros de hogar Con coberturas Que abarcan Incendio Vendaval Tornado Ciclón Además Seguros personales Equipos electrónicos Y responsabilidad civil Es hora De sentirse seguro Organización Fernández La Valle 44 Teléfono 420 991 Música El sabor De lo rico Está en la rica Si En confitería Y panadería La rica En sus dos direcciones Calle 9 De julio 50 Y avenida Urquiza Eitus Aingó Pan Facturas Masas finas Postres Roscas Huevo de pascuas Tortas De cumpleaños Bombones Ahora también En su nueva sucursal La europea Avenida Soares 312 Al ladito De babene Para Catherine Puede llamar Al 420 047 No lo olvides El sabor De lo rico Está en la rica Música 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 Si vas a refaccionar tu casa El baño La cocina La cocina El patio No olvides esta sugerencia Aberturas Barbieri Tienen todo lo que necesitas Música Música Con la mejor calidad Y el mejor precio Y el mejor precio Puertas Ventanas Sanitarios Muebles de cocina Cerámicos Vení a visitarnos Y elegí el modelo a tu gusto Música 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 Aberturas Barbieri En avenida 3 de febrero 195 Teléfono 42 14 69 Música Música Bueno por acá estamos Como anda con la adivinanza Antes que nazca la madre El hijo ya anda por las calles Que es esto Es una adivinanza Así que espero que por ahí Le interese también Traemos distintas cosas A veces traemos acertijos A veces la mayoría de las veces Temas camperos Expresiones camperas Que han pasado de moda Los otros días preguntaban Que era el Me parece que pregunté por el macadam Que era el boticario Y que era el macadam Cosas así Que tienen que ver con nosotros Bien La voz de Oscar Franco Ahora Un tema romántico Porque también Está la doña en la casa Está el muchacho Que por ahí está mirando A lo mejor medio obligado El programa Y aparece un tema romántico Que puede gustar Para todos los gustos Uno trata ¿No? Sin caer tampoco En lo chavacano Porque sí Vamos a tratar de ser Parejitos Como Longe Papada ¿No? Bueno Hojas sueltas Oscar Franco Y ahí estoy Andará con mi zamba Enamorada Esta necesidad De estar contigo Que el tiempo Se escapó Que el amor No murió Que me duele Tu ausencia Y ya no estás conmigo Que jamás por amor No he de olvidarte Aunque mueran las flores En otoño Y el invierno me cuente Y el invierno me cuente Que todo lo he perdido Simplemente una zamba Te escribo Pequeñita violeta del monte Porque ya no te tengo Conmigo Hoy yo sé lo que vale Tu nombre Porque ya no te tengo Conmigo Hoy yo sé lo que vale Tu nombre Despedazo La noche pensando Y me voy galopando Al recuerdo Un adiós Me ha quedado en el alma Y un te quiero En el pensamiento Un adiós Me ha quedado en el alma Y un te quiero En el pensamiento No quisiera un perdón imposible Tal vez tengas pensado El olvido Si es así Yo te dejo esta zamba Y el adiós Me lo llevo conmigo Si es así Yo te dejo esta zamba Y el dolor Me lo llevo conmigo Me pregunto si es que habrá un mañana Pues que debo quererte en silencio Si la luz de mis ojos se apaga Sobre la oscuridad de tu pelo Si la luz de mis ojos se apaga Sobre la oscuridad de tu pelo Hojas sueltas de mi calendario Van marcando los días de tu ausencia Y callada la noche me espera Remordiéndome más la conciencia Y callada la noche me espera Remordiéndome más la conciencia No quisiera un perdón imposible Tal vez tengas pensado el olvido Si es así Yo te dejo esta zamba Y el adiós me lo llevo conmigo Si es así Yo te dejo esta zamba Y el dolor me lo llevo conmigo Hojas sueltas, Oscar Frank Con tema romántico Vamos ya al final De la última pausa comercial del programa Regresamos con las voces De estos cantores de Salabina Que nos acompañan Y yo voy a dar la respuesta a la adivinanza Antes que nazca la madre El hijo anda por las calles Adivinanzas Último momento comercial Clínica de la limpieza De Beto de Claudio Avenida Avellaneda 280 Todo para la limpieza de su hogar Envasados y sueltos A los mejores precios Ventas por mayor y menor Delivery Al 434766 Visítenos Y compruebe que hay más de mil artículos Para su elección Atendemos todos los días de lunes a domingos El domingo por la mañana Clínica de la limpieza de Beto de Claudio Avenida Avellaneda 280 No se olvide Ahora también Bazar Plásticos de todo tipo Y un sorteo gratis Para Navidad de un Mopa Metalúrgica Vázquez De Gerardo y Fabián Vázquez Ahora en sus dos direcciones Avenida Güemes 410 Y en su nuevo local De Avenida Ortiz 625 Para su amplia línea De acoplados de carga De todo tipo Sus reconocidos acoplados Pampa Adaptables para todo uso Como siempre El taller de carpintería metálica Y cortinas Visítenos Si de muebles se trata Recomendamos a Artesanía Coligüe Fábrica de muebles De caña, mimbre, pino y algarobo Vale la pena visitarlos En sus dos direcciones Avenida Sarmiento 262 Y Alvear 825 Recuerde Si de muebles se trata Artesanías Coligüe Teléfono 430-094 Organización Fernández Les ofrece la tranquilidad Que usted y su familia necesitan Seguros de hogar Con coberturas que abarcan Incendio, vendaval, tornado, ciclón Además, seguros personales Equipos electrónicos Y responsabilidad civil Es hora de sentirse seguro Organización Fernández La Valle 44 Teléfono 420-991 Para que quiero vivir con el corazón desecho Para que quiero la vida después de lo que me has hecho Yo tení mi corazón Que tu yobo me entregaste Con engaño y hacia mí O prenda lo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franguesa esperaba ¿Por qué jugaste conmigo Prenda si te dola traba? Siempre del mundo olvidé Desengaño y amargura Pero lo que vos me hiciste Prenda es mi alma perduda ¡Allá, balón! Muy bien, los cantores de Sabina Que nos acompañan Dije que les iba a dar la respuesta A la adivinanza El humo ¿Por qué el humo? Porque antes que nazca la llama Ya aparece el humo En este caso Antes que nazca la madre El hijo ya anda por las calles La adivinanza La respuesta para esta adivinanza Bueno Aldo Monjes En el final nos vamos Gracias por todo Hasta la próxima Estoy con mi guitarra Diciendo lo que siento Muchacha de ojos tiernos Pedazo de mi voz Mi verso está inspirado En este tu recuerdo Y los labios me muerdo Temblando de dolor Mi sangre te reclama Mis ojos te regresan Mi boca aún te besa Recordando el ayer Te veo en la penumbra Y acaricio tu pelo Sangrándome desvelo Por lo que no ha de ser Olvídame Olvídame muchacha No llores lo imposible No aumentes mi desgracia Retorna donde ayer No ves que esté presente Ya no nos pertenece Ya no nos pertenece Regresa donde estaba No ves No puede ser Muchachita de ojos tiernos Río inmenso de agua clara Yo me acerqué Yo me acerqué a tu orilla Para contemplar tu agua Y después Sin tener sed Tan solo quise probarla Pero mojé mi rostro Mojé mi cuerpo Y también mojé mi alma Y luego sin darme cuenta Por sentir tan mía tu agua Perteneciendo a la tierra De la tierra me olvidaba Por eso Por eso quiero muchacha Que regreses donde estabas Y si aún te sientes río Continúa tu camino Yo pertenezco a la tierra Voy detrás de mi destino Y voy a seguir andando Y bebiendo de otras alas Aunque la sed que ahora llevo Ya no la calme con nada Mirando las estrellas Contemplo tus cabellos Y tu rostro en mi pecho Se pasa como ayer El río de mi sangre Sin ti se va a secar Mi piel se va a borrar Al no sentir tu piel Tu pena hoy es mi pena Yo sangro por tu herida Tu vida hoy es mi vida Un ser somos los dos Por eso es que al mirarnos Hablamos en silencio Y nuestras almas gritan Te quiero y luego a ti Olvídame muchacha Te quiero y luego adiós Te quiero y luego adiós Te quiero y luego adiós Se me hace que hasta en las venas Llevo la sangre cantando No hay oficio como el mío Llenar de coplas el campo Quien me enseña o me preguntan Y yo me quedo pensando Si nunca tuve maestro Vaya a saber por qué canto será Porque el viejo arroyo Me da su murmullo al paso Odio oír a los orzales Que se amanecen chiflando Se me ocurre que hasta el viento Cansado de andar matrereando Se hace música en los talas Pa' que yo aprenda a imitarlo Que se amanecen chiflando 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 Que se amanecen chiflando